La canción, y me decía, la voy a grabar, le decía, no la grabe, ya la han grabado muchos, grabe otra. Entonces, y de verdad, yo soy a veces mi peor promotor, yo le decía, no, grabe otra, ya la grabaron muchos. Como que yo me daba pena, no te vas a grabar algo que ya está tan grabado, ¿no? Pero se aferró y después resulta que ya queda grabada y va a mi casa y dice, ya tenés el disco, ya lo escuchamos. Me dice, ¿cuál cree que va a ser el sencillo del disco? Y dije, la de, ¿cómo se llama esta rola? La de, no, una de Rafael Pérez Botí, con una canción española. Bueno, y dije, pues esta, y me dijo, sí. Yo pensé, mi rola va a ser una canción con la que ahí va a estar y que, bueno, me dio mucho gusto. Y me encantó como la cantó, pero nunca pensé que tuviera éxito en radio. Entonces, un día me llama, me estuvo llamando, no sé qué, insistentemente, ya hasta que, no sé, no me daba cuenta, porque inmediatamente la cuenta. Me dice, ¿qué cree? Y le digo, ¿qué? Pues que parece que hubo un problema con el video, no sé qué se pusieron sus moños, ¿no? Ahí Gustavo López a lo mejor conoce la historia. ¿Qué moños se pusieron? Y resultó, este, que, ella, no los dejaron. Por alguna razón no salió la de Pérez Botija y me dice, le pregunté a un programador de radio, de la competencia, sobre esta. Y me dijo que si quería, que yo lo tocara, que sacara la de ella, lo sé. Así es de que, pues, ese fue el primer sencillo. Y me dio mucho gusto porque, de alguna manera, me regresó, me puso como en el mapa una vez más. Le acabé de pagar a Viemai un préstamo que me había dado. ¿Sabes esa canción? Bueno, entonces, pues, es una canción que me costa mucho trabajo cantarla. Más bien la susurro. A ver si no la susurro. ¡Ja, ja, ja! Ciérrame las puertas en la cara. Pásame con otro por enfrente. Grítame que no con la mirada. Para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no me quieres. Para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón, como diablo, se lo hago entender. Y ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Y ya lo sé, pero a mi corazón, como diablo. Gracias.